Y mira acá las pistas, señorita, mira, estamos olvidados. Nicolás, muy buenos días. Información en vivo desde la avenida Huiracocha en Pachacútec, Ventanilla. Me encuentro parada sobre lo que era hace varios años una pista. Hoy es trocha, arena, penas. Si uno rebusca bien, encuentra pista. Y esto es debido a la falta de mantenimiento. Nos encontramos con la señora Victoria Vicuña, que justamente vive hace varios años aquí. Cuéntenos, por favor, ¿hace cuánto inauguraron esta pista, esta obra? Señorita, buenos días. En esta pista ya es casi más de 10 años que inauguró esta pista. Es pista y hasta el momento no hay mantenimiento, no hay nada. Mira, nosotros aquí somos también de la asociación de mototaxistas de Nueva Imagen. Y mira acá las pistas, señorita, mira, estamos olvidados. No, Ventanilla no se acuerda, el alcalde no se acuerda de nosotros. Estamos bien olvidados. Esta es la avenida Huiracocha. Y más otros sitios también, todo aquí estamos. ¿Inauguraron esta pista y nunca vinieron a hacer mantenimiento? No, nada. Hasta ahorita nada, nada, nada. Mira, cómo estamos nosotros los mototaxistas, sufrimos. Y además nosotros también somos personas que caminamos día a día al mercado. Y nos encontramos todo dañado la pista. No podemos caminar. Acá hay niños, acá hay ancianos. Y ni siquiera hay una pista, ni siquiera buen asaltado, nada. Ya el agua, el desagüe, hace tiempo se ha inaugurado. Pero hasta el momento ni siquiera hay nada, ni un resultado. Ahora, es importante mencionar que hay obras por la instalación de las conexiones de gas cálida, ¿no? ¿Esto también ha averiado, digamos, más aún la pista? Sí, también se ha dañado también las pistas y también ellos también han tapado los huecos, todo. Pero de todas maneras, siempre, siempre está totalmente hecha ya arena, arena. Usted nos comenta que también los mototaxistas se han organizado para, digamos, tapar los huecos en faena. Sí, en faena nosotros hacíamos cada trimestral, algo así, tapamos todos estos huecos de la pista porque trae la moto, cuánto gasto nos hace, mal obra. Se mal obra el de los, ya los rodajes, las llantas, todo de la moto. Y entonces eso tenemos que tapar los huecos, gastándolo en nuestro bolsillo. Acá no hay ni una bolsa de cemento quien nos ayuda. Ahora, señora, estamos a cinco meses ya de las elecciones regionales y municipales. ¿Por aquí llegan cuando hay campaña? Cuando hay campaña, ahí están tocando las puertas en el barrio, las asociaciones, todos están viniendo. Pero de ahí ya ganan y se olvidan. Muchas gracias, señora Victoria, por sus declaraciones. Bueno, es el reiterativo mensaje de los vecinos cuando encontramos pistas en mal estado. En este caso, ya prácticamente no hay pista, pese a que fue una obra inaugurada hace 10 años, no ha recibido mantenimiento más que el de los vecinos, tratando de tapar estos huecos para caminar y desplazarse tranquilos. Información en vivo para exitoso en Lima 95.5. En el mes de mayo, la voz de las madres del Perú.